Hola, muy buenos días. Hoy es viernes, día 30 de junio, y aquí comienza el informativo de la televisión comarcal del Jalón. Desde el 27 de junio, martes, hasta el 6 de julio, está abierto el plazo de preinscripción para la Escuela Oficial de Idiomas. Se ofertará formación en alemán, inglés y francés. La Escuela Oficial de Idiomas Joan Ferran de Heredia de Calatayud ha abierto el plazo de preinscripción para el nuevo curso escolar 2017-2018. El centro oferta formación en alemán, inglés y francés. El proceso de admisión consta de dos fases. Por un lado, para alumnos que quieran acceder al primer curso básico, que se abrió el martes, día 27 de junio, y finaliza el próximo 6 de julio. Y en segundo lugar, para aquellos alumnos que quieran acceder a un nivel distinto del básico, que se realizará del 1 al 20 de septiembre. El Atlético Calatayud jugará en el grupo segundo junto con el Mores por un criterio de cercanía. El conjunto presidido por Jaime Navarro será uno de los 18 equipos que formarán en la próxima temporada el grupo segundo de la regional preferente. Y es que, basándose por el criterio de la cercanía, la Federación Aragonesa ha realizado cambios en la formación de los dos grupos de la regional preferente. De esta manera, intentan equilibrar los gastos de los clubes en kilometraje. Cuestión de primer orden en la elaboración de los presupuestos de los equipos aficionados de la geografía aragonesa. De esta manera, los equipos oeste de la provincia de Zaragoza, linderos con la zona de Navarra, han sido trasladados al grupo primero, donde competirán con los de la provincia de Huesca. Los afectados han sido Gallur, Mallén, Magallón y Alagón. Aunque también Casetas, que este caso fue por sorteo al ser considerado de Zaragoza capital por su carácter de barrio rural. De la misma manera, se aprecia el paso del Mequinenza a formar parte del grupo segundo. Escorado al este de Aragón, en el límite con Cataluña, su caso suele ser el que más problemas suscita habitualmente. En esta ocasión, dejará de competir con los equipos ostenses para tener que desplazarse hacia la provincia de Teruel, donde habrá seis equipos de esta provincia y a la zona de Calatayud. Y antes de marcharnos, nos gustaría recordarles los actos que hay programados para este fin de semana. Y es que esta tarde tienen una cita en Bodegas Langa a las 7 y media de la tarde en la inauguración de la muestra Tesoros del Pasado. También mañana, sábado, a las 11 de la mañana, se inaugurará la primera Feria Profesional de la Cereza y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, podrán disfrutar del festival Ayud Roa, con más de seis horas de música rock en directo. Les dejamos que pasen una agradable jornada y, sobre todo, un agradable fin de semana.